Aquí estamos en busca de una en un millón Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora pasa la reina de la noche La nena para el tráfico Sale pa' la calle y causa pánico Y le queda bien todo lo que se pone No hay quien la dome Muchos la envidian pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro Ella pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbe la arreglo el motor y la calibro Un problema siempre causa envidia la otra nena Ella tranquila y serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Eres una en un millón Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Es única en su clase Hoy en la número uno Y yo re uno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el túno Vamos a abrir un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolverla a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer es un pie al de de ser Todo un sueño y si me llamo Me la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Lo grande Alexis y Pido Junto a Néstor y la mente maestra Impulse El intelectual Master Chris De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs